El hijo mayor recibía la heredad del terreno, los dos hijos tenían que buscar otro terreno dentro del gran terreno de la familia, que ocupaba el territorio, pero no era propiedad de cada uno, sino que lo ocupaba, lo que le decía, la heredad del terreno y el pueblo lo recibía al producto. Cuando cambia esta lógica y el Estado establece los terrenos matrimoniales, cada quien se casaba, se entiende por la iglesia, porque en ese tiempo era la lógica del Estado, parte libre, se entregaban cinco hectáreas. Por lo tanto, eso era consecuente, era lógico, con la tradición central de Rapa Nui, del patrón de asentamiento del hijo que no era el Atalique. Y el Estado, consecuentemente, con esa tradición, le entregaba cinco hectáreas. Pero, y esto también está estudiado por un identificador, abogado, que es Pablo Andresa, que ha publicado un par de esto al respecto, esto es una irregularidad que no está contemplando esta legislación. Esto no existe en esta ley. Pero no hay más cosas así. ¿Por qué? Porque le seguían la lógica a la tradición central de Rapa Nui plenamente vigente. Lo que lo eran con esto, sin que ya sea la intención de buscar este efecto, es que las familias se descuelgan, se desarticulan, se desestructura la red familiar extendida y se atomiza. Entonces, yo, padre, madre, mis hijos y mi terreno. Esa es mi lógica. Esa es la lógica colectiva de la familia del clan. Y eso cambia. Y esa consecuencia tiene que ver con que en la actividad, por ejemplo, Isla de Pascua es el único, único territorio del pueblo originario en Chile donde no hay propiedad colectiva de la tierra. No hay comunidades. Como se explicó en otras ponencias, la ley indígena, lo que se dice como comunidades, es otra cosa, es una figura jurídica, para proyectos y todo que se ha explicado en otros casos. Isla de Pascua es el único grupo donde los pueblos originarios no apelan al territorio ancestral comunitario, sino que a la propiedad individual. Después, por eso es muy largo, ¿verdad? Esto no fue fácil. Van a ver detalles de investigación. Y esa es la distinción con los pueblos originarios. ¿Y por qué ustedes tienen distinción? Porque hubo una deformación desde la tradición ancestral de la Palluvia para un criterio de política pública que derivó del concepto de familia, apelando en puntos tradicionales a un modelo que es occidental. Esa es la... resumidamente. Y hay un par de alteraciones que hemos compartido en el punto de vista de los investigadores y recientemente se nos ha hecho ver la conveniencia de profundizar la determinación de familia. Y fundamentalmente, esto lo han investigado, pero no está en esta investigación, pero lo tenemos que abordarlo, asumirlo, la acción del sujeto repondido. O sea, no podemos nosotros solamente crearlo con lo que hacían el Estado, lo que hacían los capellanes, lo que hacían... ¡No! Hay que asumirlo. Hay un libro muy interesante de Rolf Foster, el antropólogo, Jimena Ramírez, socióloga y Víctor M. Bacaratti, historiador de la maduría, que han planteado el concepto de la colonia, cartografía y conflicto. ¿Cómo ellos han planteado? Técnico que es de cartografía. Lo que llamamos colonial, que es la del Estado, la ancestral o la mística, la que planteamos un mapa, la estructura ancestral, es que ninguna comunidad apelando que se reconstituyan, pero sí que reconoce como el tema ancestral Rapa Nui, de cada clan, y lo que llaman de consenso que es la parcelaria, que es lo que habla de la estructura familiar. Entonces, hay una negociación, hay una asignación, hay una resistencia después de Rapa Nui a estas políticas. Sin embargo, esta resistencia no es notoria, porque estas políticas tuvieron la formalidad de modelos tradicionales de Rapa Nui. Esa es nuestro planteamiento. Y eso logró, en la práctica, atomizar la sociedad, la familia de Rapa Nui, y con eso es desestructurar desde dominio, ejerción del patrimonio, del territorio, y con eso cambiar el foco del terreno comunitario a individuar un modelo capitalista de la implantación del arte de la tierra. Eso. ¿Alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera referir? ¿Tiene alguna relación con todo este tema de la crisis del Estado parlamentario ilegal tipo, la breve presencia del Estado socialista, luego Caquebaño del Campo y el 23 ya Alessandri? ¿Tiene que ver con esta crisis propia del Estado chileno también el cambio de políticas públicas hacia Rapa Nui? Yo entiendo, gracias por la pregunta, yo entiendo que hay un tema de fondo que no está explícito en ninguno de los documentos, ¿sabes? Es lo que en pedagogía la mano de cuerpo no oculto, es el trasfondo que es la constancia social. Y eso tengo que demostrarlo en mi expresión, eso no está acreditado, tengo que profundizarlo. Pero yo creo que a lo que te refieres tú, esto se evidencia en la acción de Carlos Viene del Campo. Carlos Viene del Campo queda en las primeras acciones, después de ir de abajo, la separa, y eso permite la lógica de la isla Paco como tenerlo fiscal, como impedirle a los particulares que ejerzan propiedad sobre la isla. Si hemos tenido un grupo, si no ha sido la, que con mucha gente, la historiografía ha considerado como un ejemplo dictador, pese a que fue producto popular, pese a que somos militariamente elegidos con esta república, eso puede también discutirse, pero fue un actor que actuó en defensa a los socios populares. Es una institución nacionalista del Estado que generó leyes que hubieran sido imposibles generar en contextos generales normales. La ley de bosque, la ley de pesquicasa, todo lo que era recursos naturales, la patrimonio arqueológico, los genera claramente en el campo. Bajo la lógica depredadora del mundo capitalista, los gobiernos parlamentarios eran títeres de los intereses económicos de las empresas. Gracias a esa excepción, digamos, yo entiendo que puedo plantearse. Así que es fuertemente tu pregunta. Se agradece. Bueno, las gracias a don Marcos. Entregamos el tema. No hay que decir más. Gracias. ¿Doño Eduardo Torres? ¿Lo están buscando, Eduardo? Bueno, a continuación, doña Odiria Marisol Hito Hito, que es dirigente del pueblo Lapanumi y docera de Tlán, 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 nos presentará a su ponencia el caso Hito entre 1971 y 1981, la corrupción entre empresarios y funcionarios públicos para despojarse de su terreno a una familia local. Gracias. ¿ Noigян. ¿Vale los Westene aquí Luna? 1722 Ontdekend eiland. Zo'n 2011 asyle, no me ni de « Baas eiland». y 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 1929 y 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 de hecho yo soy la última de mi familia porque ya fallecieron todos los hermanos de mi mamá que puedo y doy fe de que yo viví crecí en ese territorio con teníamos plantaciones teníamos nuestros animales e inclusive dentro de ese terreno las placentas ya de nosotros fueron enterradas en ese terreno donde está emplazado este hotel de seis estrellas en Rapalucos Margot Loyola que aparece ella ahí en en la foto junto con mis abuelas mi familia ya ella fue alumna de Ricardo con Verónica toda la experiencia musical que tenía Ricardo con Verónica o sea Margot venía de ellos y de otros Rapalucos también ya entonces Margot Loyola alumna de Ricardo Verónica y también Ramón Campbell que era un médico continental chileno que estuvo viviendo en la isla también y él escribió el libro La herencia musical de Rapalucos y gran parte de la historia de este libro aparece fue escrito digamos él se inspiró por la experiencia de Verónica y de Ricardo y toda la sabiduría que él entrega para poder escribir su libro eh da fe más aún aún todavía de que y de hecho de que ese ese termino de conflicto es de la familia y el doctor Campbell también lo conoció ya eh a todo esto ese libro jamás ni mi familia ni mi abuelo le pidió nada ni siquiera una copia del libro simplemente él dijo yo soy feliz y si me regala alguna cajita ese carro que la gente en realidad antiguamente en los Rapa Nui tenía esa forma de ayudar sin esperar nada a cambio eran personas muy confiados muy generosos muy efectivos muy muy en el en el ponerse del lugar del otro de querer siempre proteger eh conforme a las leyes de 1916 el vicario en los 13 en los seguidores los profesores de edad inicia mi en el en 1917 inicia la regularización de los terrenos dedicados por la luz ya y en febrero de 1926 el libro de memoria del canal central del subdelegado marino que ahí aparece y dentro de eso a mi familia estamos hablando de 1928 donde el subdelegado le entrega ya 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 está marcadito todo esto en rojo este es un documento ya eh a María Tepille que ella es mi bisabuela mamá de mi abuelo donde está hasta si ustedes se fijan hasta el mar eso es legítimamente de mi familia y ah perdón poquito antes ya le explico esto es causar digamos de todos los problemas que tenemos hoy en día porque cuando mi mi abuelo Ricardo fallece la viuda porque a todo esto estamos hablando de 9,8 hectáreas y el Atariki que es el hijo mayor se lleva a la mejor parte bajo la tradición y la costumbre de Rapa Nui entonces como mi abuelo era el hijo mayor su mamá le entrega mi abuelo tenía como 15 años cuando le entrega este terreno a su hijo mayor a Ricardo y Ricardo se casa con Verónica Tam y nacen los hijos que son 7 y de ahí nacimos nosotros cuando fallece mi abuelo en el año 68 yo tenía 2 años después de la revolución de Afonso Raco del 364 el Estado se hace presencia más aún en Rapa Nui y dice ¿sabe qué? nosotros necesitamos que los Rapa Nui puedan facilitarlo para que nosotros podamos poner las oficinas públicas en la isla entonces se instaló el Banco Estado se instaló bienes nacionales y otras oficinas públicas en esa época entre 64 y hasta los 70 más o menos muchas familias les facilitó entre comillas el decir ya instalen sus oficinas pero eso no quiere decir que te lo doy porque definitivamente es de ustedes no instalenlo más nada más pero yo sigo siendo más buena paralela a esa le ofrece le pide lo mismo también a a mi abuela ya mi abuela estaba viuda ya porque había fallecido mi abuelo entonces le dicen que necesitan ellos instalarse para unas carpas unas carpas dentro de este terreno de la familia dentro del terreno donde nosotros nos criamos donde está nuestra placenta enterrada entonces le dice déjanos instalarnos nuestras carpas para nosotros para los turistas ¿ya? y nosotros le vamos a construir una casa de 60 metros cuadrados y mi abuela le dice perfecto instale sus carpas como elirio pasado el tiempo pasa como tres años más o menos y de la noche a la mañana se da cuenta que empieza a tomar otro sentido ya las carpas se subieron arriba de una carima ya podemos ir a y después volvemos nuevamente partieron de unas capas en el piso y después fueron a la mitad de una estación